Un total de 630 alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel Dolores Hidalgo fueron los que regresaron este lunes 13 de agosto a las aulas de clase para dar inicio al semestre agosto-diciembre del nuevo ciclo escolar 2018-2019. Fue durante la mañana de este lunes donde autoridades del gobierno municipal, de la Delegación de Educación 1 Norte y autoridades del CECIT, así como el cuerpo estudiantil de esta casa de estudios, se dieron cita en las instalaciones del plantel educativo ubicado en la Calzada de los Héroes, en donde se rindieron honores a nuestro lábaro patrio y posteriormente se realizó un acto protocolario para dar por inaugurado el curso 2018-2019. Monserrat Bataller, delegada de Educación, felicitó a los alumnos por el interés que tienen por continuar con su educación de bachillerato. En punto de las 10 de la mañana con 49 minutos, Monserrat Bataller dio por comenzado el nuevo ciclo escolar para los alumnos del CECIT. Siendo las 10.49 de este día, lunes 13 de agosto de 2019-2018, inauguramos el ciclo escolar 2018-2019. Que sea de éxito para todos los alumnos. En su intervención, la directora del plantel, Ofelia Ortiz, dio un emotivo mensaje de bienvenida a los alumnos. A nombre de nuestra directora general del CECIT de Guanajuato, doctora Virginia Ginela Santoyo, hago extensivo este mensaje con motivo de la ceremonia de inicio de curso, periodo 2018-2019. Queridos estudiantes, bienvenidos al CECIT de Guanajuato, institución educativa que será tu hogar durante estos próximos seis semestres y como tal, queremos hacerte sentir como en casa, ya que tú eres lo más importante. Eres nuestra razón de ser y por tal motivo nos esforzaremos día con día en ofrecerte lo mejor. Con más de 25 años de experiencia y historia, hoy en día tenemos presencia en 40 de los 46 municipios del estado de Guanajuato. Contamos con 56 planteles educativos donde te ofertamos a través de 25 programas de estudio una educación científica y tecnológica de calidad y vanguardia, sin dejar a un lado el perfil humanista que te garantizará una formación integral. Gracias a que elegiste el CECIT de Guanajuato, hoy eres parte de una red de estudiantes que conforman una matrícula mayor a los 40 mil jóvenes a lo largo y ancho de nuestro estado, con quienes podrás interactuar participando en diversos encuentros deportivos, eventos artísticos y culturales, ferias de ciencia y tecnología, robótica, expo emprendedor, programas de formación dual, certificaciones en competencias laborales, entre muchas otras actividades a las que te invitamos a participar, que podrán llevarte incluso al extranjero, a través de nuestros programas de intercambio internacionales. Aquí podrás desenvolverte y desarrollar todo tu potencial al máximo. Estamos seguros que tu esfuerzo y dedicación se verán recompensado con los conocimientos y habilidades que adquieras en el CECIT de Guanajuato. Podrás continuar con tu preparación académica en cualquier universidad o tecnológico superior del Estado, podrás ingresar al ámbito laboral en alguna industria en el entorno, o incluso crear tu propia empresa. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Brian Galván, informó Regina Luna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!